Hola y bienvenido. La principal diferencia entre un desarrollador senior y el desarrollador middle es que el desarrollador senior ya tiene que buscar un diseño concreto para el desarrollo o una arquitectura de software concreta. No vale con desarrollar y hacer que todo funcione y saber solucionar los problemas, sino la idea es buscar las mejores soluciones para que la aplicación funcione de la mejor forma. El desarrollo que tengamos que hacer funcione de la mejor forma y no simplemente que funcione. Bien, por ese motivo, normalmente un desarrollador senior lo primero que tiene que hacer es buscar una solución que le vaya a servir a largo plazo en el proyecto. No una solución temporal que pueda solucionar un problema puntual, sino algo que puede venirse a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos que desarrollar un tipo de aplicación que va a llevar a cabo una serie de tareas, una serie de funcionalidades, y necesitamos cubrir esas funcionalidades de una forma global, de una forma única y no estar reinventando en cada zona de la aplicación la forma de desarrollar cada funcionalidad cuando realmente son las mismas. Bien, si estamos en un post, vamos a gestionar un post de la misma forma que un proyecto o de la misma forma que una tarea o de la misma forma que un documento. La idea es gestionarlo todo de la misma forma si realmente vamos a tratar los datos de la misma forma. Bien, dicho esto, aquí puedes ver que tenemos algunas cosas nuevas. Lo primero que podemos ver es que en el método index tenemos algo que se llama ViewModel, que estamos inyectando aquí. Bien, esto nos lo va a solucionar directamente el inyector de dependencias del Aravel, el contenedor de dependencias, no tenemos que hacer nada. Y lo que hacemos es tener algo que se llama ViewModel y llamamos al método ToArray. Esto lo vemos en el último curso de arquitectura con DDD en Aravel, donde vemos cómo trabajar con los modelos de vista que son súper interesantes. Bien, aunque aquí vamos a ver un primer acercamiento para que te hagas una idea de cómo funciona. Antes de nada, déjame que te muestre la estructura de carpetas para que entendamos más o menos cómo vamos a trabajar. Vamos a crear un directorio que van a ser acciones, las acciones que puede llevar a cabo un controlador. Vamos a tener enumerables, en este caso para definir filtros. Los filtros los vamos a llevar a cabo con clases únicas en lugar de en un scope, utilizando el método when que nos ofrece Eloquen. Luego vamos a tener filtros para cada uno de los filtros que necesitemos en nuestros listados. Son súper interesantes y son necesarios para poder ordenar y filtrar. Bien, así que lo vamos a llevar a cabo con filtros. Vamos a tener también ViewModels, en este caso un par de ViewModels. El GetPost, que simplemente lo que haría sería obtener los datos para la vista. Y el Upset, que lo que va a hacer es crear y actualizar registros en nuestra base de datos para este post. Como pueden ver, estamos utilizando una arquitectura concreta. Y la idea es que esta arquitectura nos sirva para todo el proyecto. No solo para el principio, sino para todo el proyecto. ¿Sí? Esta arquitectura la utilizo yo en algunos proyectos y la verdad que funciona súper bien. La podemos organizar como queramos, en contextos o sin contextos. Y funciona realmente bien y es muy fácil de aplicar. Dicho esto, vamos a ir a ver qué es lo que tiene el GetPostViewModel. Si vamos a la clase, veremos que esta clase extiende de ViewModel, que utiliza la API de reflexión, de PHP. Y en base a ella, lo que hacemos es mapear esta clase de forma completa. ¿Sí? Si revisas el código, verás que tenemos un método POS, tenemos otro método Categories y tenemos otro método Filters. Y todo tiene mucho sentido. Estamos en un listado donde vamos a mostrar los POS. Y lo primero que queremos hacer es obtener los POS. Luego vamos a editar las categorías para mostrarlas en un desplegable. Y también vamos a tener un par de filtros. Que sería Query para búsqueda por texto libre y Categories. Donde vamos a almacenar las categorías que vayamos seleccionando. Un campo de selección múltiple. Importante. Fíjate que aquí, en este punto ya, el desarrollador Senior. Una de las cosas que hace es las clases que van a ser finales, las va a marcar como final. Aquí también la he marcado como final. El POS Controller. Final Class POS Controller. Y esta es exactamente igual. Las clases que ya son finales, las marcamos como finales. Bien. Además, aquí estamos utilizando el patrón Pipeline. Que también lo hemos visto en la plataforma. Hay un curso acerca del patrón Pipeline. Y es súper interesante. Y explicamos cómo funciona esto realmente. Bien. Fíjate que aquí hacemos un POS Query para obtener los POS. Y aquí seleccionamos las columnas. Y ya definimos también los atributos. Que esto es una funcionalidad nueva de PHP 8. Para ponerle nombre a los atributos y poder mostrarlos, ordenarlos en la forma en la que nosotros queramos. Y en este caso, pues seleccionamos las columnas que necesitamos de nuestro POS. Y también cargamos las relaciones con las columnas que nosotros necesitamos. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es ir recorriendo los filtros para aplicar cada filtro que estemos recorriendo en este momento. Si venimos aquí a Filters, veremos que tenemos simplemente Query y Categories. Si revisamos la clase Filters que tenemos aquí, que es un Enum. Veremos que este Enum lo que va a hacer, los Enum los podemos utilizar desde PHP 8.1 en adelante. Y lo que nos va a permitir es definir filtros para nuestro listado. En este caso queremos filtrar por un texto libre. Que sería Query o Search y por Categorías. A partir de aquí, cuando estemos haciendo una búsqueda por Query, vamos a aplicar esta búsqueda. Y cuando estemos buscando por Categorías, vamos a aplicar esta búsqueda. Lo importante de todo esto es entender que de una forma muy ordenada y muy sencilla, vamos a poder obtener los POS sin que tengamos que hinchar nuestros modelos. Ya que nuestro GetPostViewModel es el que se va a encargar de llevar a cabo esta lógica. Y nosotros no tenemos que tocar el modelo para nada. Desde aquí lo vamos a poder hacer todo. Y creo que es una de las mejores formas de hacerlo. Porque realmente este modelo de vista es el que se va a encargar de representar los datos del listado de POS. Así que qué mejor sitio que este para poder obtener la información. Finalmente, seguimos trabajando con nuestro ProResource. Y retornamos la información en forma de colección con los datos paginados. Fíjate que los datos son los datos que hemos obtenido aquí. Y no le decimos el número de elementos que queremos por página que lo podríamos hacer. Esto se lo dejamos al modelo. A continuación, tendríamos las categorías. Que sería un CategoryResource con una colección donde vamos a pasar las categorías seleccionando las columnas que necesitamos. Y en este caso, todas. Así que con esto estaríamos obteniendo todas las categorías. Y después los filtros que podamos tener para tenerlos disponibles en el listado. De esta forma tan sencilla, desde nuestro POSController, cuando creemos la instancia, la variable Model, va a contener un Array. ¿Y qué va a contener este Array? Va a contener una Prop que sea POS, una Prop que sea Categories y una Prop que sea Filters. Y gracias a estas tres Props, vamos a poder pasarle al cliente estos datos, un Array con esas tres Props, y cada una de ellas con los datos que necesitamos. Nada más. Todo súper ordenado, todo súper limpio y muy fácil de gestionar. A continuación tendríamos el método Show. Nosotros ya, en lugar de hacer una búsqueda, utilizar un repositorio o cualquier cosa, vamos a utilizar aquí RoadModelBinding para cargar, en este caso, el POS directamente, ya que el Arable es algo que nos ofrece. Así que no tenemos que estar obteniendo el POS a través del repositorio ni nada parecido, sino que aquí ya lo vamos a tener disponible. Y el Arable se va a encargar de gestionar la excepción o cualquier cosa que pueda suceder. ¿Sí? Así que esto, muy sencillo. El método Create. Aquí vamos a tener otra cosa, que en lugar de ser un GetPosViewModel, va a ser un AppServePosViewModel. ¿Qué es lo que contiene esta clase? Fíjate. Tiene un constructor donde, de forma opcional, le vamos a pasar un POS y, por defecto, va a ser nul. ¿Para qué nos va a servir? Para cuando estemos en modo edición, vamos a decir que el POS va a ser un nuevo POSResource, pero si no, va a ser simplemente un dato en nulo. El POS va a ser un valor nulo porque lo estamos creando. Nosotros podríamos retornar directamente a la instancia del POS y definir los atributos iniciales. Así tendríamos un Array con los atributos iniciales y sería también una muy buena práctica. ¿Bien? Dicho esto, aparte de tener el POS, vamos a tener también las categorías que las necesitamos para poder mostrar un campo de selección con las categorías, sea para crear o sea para editar. Así que estos datos los vamos a necesitar. Con esto, ya tendríamos nuestro método CREATE en el POSControl E. Y como nos podemos imaginar, este modelo va a ser un Array que va a contener dos atributos, dos claves. Una el POS y otra las categorías. Seguimos bajando. Tenemos aquí el método STORE. Y si vamos a revisarlo, fíjate que ahora tenemos un TRY y tenemos un CACH. Y en el TRY estamos haciendo un AppSharePostActionExecute, pasándole al RequestUser, que sería el usuario que está identificado actualmente. Si vamos a ver esta clase, fíjate que ya nos arroja aquí que lanza una excepción. Podemos ver que tenemos el método execute al cual le pasamos un usuario, que sería el usuario que está identificado. Lo podríamos hacer de otras formas. Y aquí ya hacemos algunas cosas más. Es un poco más compleja, pero funciona muy bien. Lo que hacemos es definir un TRY y unas cuantas cláusulas CACH. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes tipos de excepción y vamos a querer manejar cada una de ellas conforme al error que hayamos tenido. Por ejemplo, si venimos al IMATService, que teníamos el método AppBloat, seguimos manteniéndolo de la misma forma. Si vamos a revisarlo, aquí fíjate que estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahora tenemos aquí un TRY y tenemos un CACH. En este caso, cuando estamos subiendo el archivo. Como tenemos un TRY y un CACH por si tenemos algún error, si tenemos algún error subiendo el archivo, ya que no se va a dar aquí el error, sino que se puede dar aquí, vamos a lanzar una excepción imatch-apploat-exception, una excepción conforme estamos subiendo el archivo y algo ha fallado. Así, de esta forma tan sencilla, vamos a poder capturar aquí la excepción y vamos a poder hacer lo que sea. No se ha podido subir el archivo porque ha ocurrido el error TAL y lo vamos a poder gestionar desde aquí muy fácilmente. En caso de que el error se produzca en el borrado del archivo, vamos a poner un TRY y un CACH por lo que fuera que pudiera pasar y aquí lanzamos la excepción imatch-delete-exception conforme algo no ha ido bien mientras estábamos eliminando el archivo. Y de forma global, vamos a utilizar la clase base-exception para poder obtener la excepción que haya podido suceder en el proceso de alta o de actualización del POS. Así que por un lado tendríamos un método, execute en una clase final, observePosAction, que es una acción para crear y actualizar POS, donde vamos a subir el archivo, vamos a crear el POS con el método updateOrCreate, vamos a pasarle todos estos datos y vamos a notificar también a los administradores, pero en este caso el método ya va a estar dentro del modelo POS y no vamos a tener que hacerlo como hacíamos antes, obteniendo el usuario, el administrador y enviando los correos, sino que si venimos a este método, notifyToAdminsOnCreate, veremos que este método simplemente llama a un método del modelo usuario para obtener los administradores y en base a eso vamos a recorrer todos los administradores y los vamos a notificar. Es importante fijarse que ahora sí que está implementando SolQui y además está utilizando la conexión de base de datos. Con esto y configurando el sistema de colas del Aravel, tenemos suficiente para que todos los envíos de correos cuando se da de alta de un POS se ejecuten de forma asíncrona y va a ser un momento, un segundo, el tiempo que tarde en llevarse a cabo la operación en la base de datos. No vamos a tener que esperar a que se envíe un correo a todos los administradores, algo que van a agradecer mucho nuestros clientes. Una vez hecho esto, simplemente retornamos a una nueva instancia del PortResource cargando las relaciones que necesitemos, en este caso, esta relación, la relación Category. Y aquí, como te decía, gestionamos la excepción. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Gracias a eso, aquí ahora sí podemos decir que el mensaje va a ser el mensaje que nosotros hayamos devuelto dependiendo del tipo de excepción que hemos podido tener. Contra más afinemos en la gestión de las excepciones, más fácil va a poder expresar al cliente qué error es el que ha sucedido cuando se ha llevado a cabo una determinada operación y ha causado un error. Bien, así que este sería el método Store, que como podemos ver, es muy sencillo, muy reducido y hace un montón de cosas. Seguimos bajando, tendríamos el método Edit y fíjate que el método Edit va a ser como el método Create. Aquí en el método Create tenemos Model es igual a NewUpselfPostViewModel y aquí exactamente igual, pero ahora le pasamos el post que estamos recuperando del sistema de rutas. Si vamos a ver, ahora esto ya no sería nul, así que esta condición no se daría y estaríamos aquí retornando un nuevo PortResource cargando la relación Category con el ID y con el nombre. Así que estaríamos obteniendo exactamente los mismos datos que estábamos obteniendo antes, es decir, el post, pero ahora sí que tiene valor, ya no es un valor nul, y también las categorías para mostrarlos en el campo de selección y retornamos la vista con esta información. Si vamos al método Update y revisamos, fíjate que estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo en el método Store. El método Store hace un AppServePostActionExecute y este hace un AppServePostActionExecute exactamente igual. Así que incluso podríamos tener un método que fuera el método AppServePostActionExecute y ese método fuera el que se llamara desde el Store y desde el Update y funcionaría perfectamente, exactamente igual. Lo único que tendríamos que cambiar sería quizá el mensaje postactualizado y postcreado. El resto sería exactamente igual. Fíjate que estamos haciendo diferentes cosas e incluso estamos gestionando archivos, pero ya hemos gestionado toda la lógica para que se pueda automatizar y que sea el mismo tipo de operación al momento de crear que al momento de actualizar. Y si venimos al método Destroy, veremos que aquí ahora hacemos un Try, hacemos un Catch y estamos llamando al DeletePostAction, al método Execute. Y fíjate que lo que hacemos es gestionarlo un poco diferente. En lugar de utilizar el método FindOrFile, que ya sabemos que devuelve una excepción de tipo ModelNotFoundException, lo que hacemos es obtener el post y si no lo encontramos, entonces lanzamos una excepción con el mensaje personalizado. Esta excepción la capturamos aquí y podemos decirle al usuario qué es lo que ha sucedido al momento de eliminar el post. Si estamos aquí, significa que hemos encontrado el post, lo podemos eliminar y podemos notificar a los administradores, que es algo parecido a lo que hacíamos cuando lo notificábamos en el momento de crear. Pues ahora sería en el momento de eliminar, PostDeleted y hacemos algo parecido implementando este contrato, diciendo el nombre de la conexión y todo exactamente igual. Algo también interesante, si venimos aquí, vamos a buscar aquí en el AppServePostAction, por ejemplo, aquí tenemos el servicio de subida de archivos. Fíjate que una de las cosas que hemos hecho ha sido poner el disco como una variable de la clase, como una propiedad de la clase, para no tener que estar hardcodeando esta información. Así, como puedes ver, no tenemos literales que estemos hardcodeando aquí, ya que eso siempre es una muy mala práctica. De esta forma tan sencilla, hemos llevado a cabo un desarrollo a diferentes niveles. Primero el desarrollador junior, después el desarrollador middle y finalmente el desarrollador senior, que lo que hace es construir una arquitectura concreta que le vaya a servir para poder ir llevando a cabo toda la lógica que necesita en las diferentes secciones de su aplicación, utilizando siempre la misma arquitectura con un diseño muy claro y muy sencillo. Bien, espero que te haya gustado. Es una serie de vídeos que he hecho yo con muchas ganas porque creo que es importante ver los diferentes puntos de vista que nos podemos encontrar o que podemos utilizar cada uno de nosotros dependiendo del momento de nuestra carrera. Y nada, te agradezco mucho. Si me quieres enviar un mensaje, si quieres poner una valoración o un comentario o lo que sea, pues siempre son bienvenidos para seguir mejorando. Gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.